La restitución de tierras nos dio para cultivar nuestro cultivo de revolución de café. Pues nosotros, el cultivo que nosotros tenemos en restitución unitaria, eso fue una ayuda de mucho, pues es decir, muy contentos para nuestros ingresos porque eso también una mucho con nuestra calidad de vida y también está muy contenta porque en este proyecto salí beneficiada de la vivienda. El gobierno nos ha ayudado a poder compartir con mis hijos y bien contenta con el señor Presidente Santos. Es así, de dejar muchas oraciones porque de mi parte estoy muy agradecida por eso.